Hola, hoy vamos a hacer un menú muy rápido, porque tengo muy poco tiempo, que va a ser un solomillo al whisky. Tenemos unos solomillos de cerdo blanco, los cerdo ibérico son mucho más ricos, la carne es más oscura y mucho más pequeño, pero el cerdo blanco con demás, cuando hay mucha gente a comer, pues siempre es el mejor cerdo blanco. Y después vamos a salpimentarlo, un poquito de pimiento, sal y usaremos simplemente una buena cabeza de ajo, laurel, whisky, agua y sal, evidentemente, y le haremos como complemento unas coliflores rebozadas, que no las pondré hoy, pero vamos, que suelen ser un complemento muy rico, entran muy bien, mejor que las patatas fritas, más sano que las patatas fritas, y entran muy bien. Tenemos entonces el solomillo, que le vamos a quitar todos los elementos que sean de grasa, tendones y zonas que están más feas, y lo cortamos en trozos pequeñitos, en trozos delgaditos. Una vez cortado, salpimentamos los trozos de solomillo. Sobre una olla, la ponemos al fuego, y le hacemos un fondo de aceite, en el que vamos. El aceite, una vez caliente, echamos sobre él, los trozos de carne, para que se resfrían y se pongan doraditos. Cuando están doradas por una cara, se le da la vuelta para que se doren un poquito por la otra. Bueno, pues ahora que está dorado, le vamos a echar los dientes de ajo sin pelar, una cabeza entera, todos además son muy gorditos, y les vamos a dar vuelta hasta que destrendan un poquito de aroma los ajos, porque se hayan dorado. Ya. Bueno, pues se han fritos ya los ajos, está bastante doradita la carne, podría estar así, pero vamos a cocerla un poquito con un vaso de whisky, otro de agua, un poquito de sal, una hojita de laurel. Les vamos a echar un poquito más de agua. Y así lo vamos a dejar que se vaya reduciendo la salsa, y que vaya engordando un poquito la salsa, unos 10 minutos, perdón, unos 20 minutos. Pasados 15 minutos, aquí está el solomillo al whisky con ajo, y un poquito de ensalada con pera, porque la pera le va estupendamente al cerdo, en general todas las frutas.